Google ha anunciado una nueva versión de su sistema operativo móvil Android mediante una transmisión de YouTube, supliendo la conferencia de desarrolladores de esta entidad en los primeros días de junio debido al confinamiento. Durante estas conferencias, la compañía lanza sus actualizaciones y novedades y le dan a conocer al mundo estas herramientas tecnológicas. Pero, ¿qué es un sistema operativo? Edison nos contará un poco más. Para entender que es un sistema operativo es importante primero hablar del hardware. El hardware, por ejemplo, en el caso de un computador de escritorio, tiene una CPU y esa CPU tiene unos componentes electrónicos, por ejemplo, la memoria, tiene un dispositivo de almacenamiento, más conocido como disco duro, tiene un procesador, pero ¿qué son todos esos componentes físicos sin algo que les dé instrucciones? O sea, realmente, por ejemplo, en el caso de un celular, ¿qué sería de toda esta electrónica y esta tecnología si no hubiera algo que le diera instrucciones para que todos esos dispositivos electrónicos se coordinen entre sí? Eso es un sistema operativo, es ese conjunto de instrucciones o programas que ayudan a coordinar todos esos elementos, le dan órdenes al hardware para que el dispositivo funcione correctamente y eficientemente. En el caso de los celulares, no solamente existen diferentes modelos, también cuenta con diferentes sistemas operativos, los más conocidos, iOS en Apple y Android. Este último se encuentra en múltiples plataformas y que permite el desarrollo óptimo en los móviles. En un dispositivo, el sistema operativo entrega servicios. ¿Qué son los servicios? Por ejemplo, la conexión a Internet, por ejemplo, reproducir música. También otro servicio, por ejemplo, puede ser una llamada telefónica. Hasta se nos olvida, hay veces que un celular es para hacer una llamada telefónica. Eso es uno de los servicios que gestiona el sistema operativo. controlar las terminales, para que un lector de huella, para que una cámara, si no hay quien le dé instrucciones de cuándo activarse, cuándo tomar la foto, cuándo ingresar a los controladores de sonido para reproducir música. Entonces, todas esas terminales también, la interfaz de usuario. O sea, el sistema operativo le ofrece al usuario una interfaz con la cual interactuar. Con el desarrollo de los equipos, sus apps y las necesidades de los usuarios, estas compañías actualizan sus sistemas para ofrecer un mejor relacionamiento entre equipo, sistema operativo, usuario y aplicaciones. Voy a enfocarme en tres razones principales. Primero, para mantener el funcionamiento óptimo. O sea, cada vez la tecnología avanza. Y en ese sentido, tienen que ir los sistemas operativos evolucionando, los sistemas operativos, con el fin de que un mantenimiento de los recursos en el tiempo sea apropiado. Si no salieran actualizaciones, pues obviamente se quedarían relegados los sistemas. Y los celulares, digamos, el hardware le ganaría al software o al sistema operativo. La seguridad. Esto ha sido una pelea de los sistemas operativos desde que nacieron. Porque obviamente siempre hay problemas de seguridad. Siempre van a haber puertas por donde los hackers y, digamos, códigos maliciosos puedan ingresar. Hoy más importante aún sobre la parte de la privacidad, la seguridad de las personas, de la información que está ya compartida en Internet. Es muy importante que el sistema operativo tenga en cuenta eso y por eso las actualizaciones constantes de este tipo. Por la parte de usabilidad y accesibilidad. Esos dos conceptos son vitales en el desarrollo de hardware y software. Por ahora, Google lanzará su Android 11 mediante un evento llamado Android 11, The Beta Lounge Show, y será el próximo 3 de junio. ¡Suscríbete al canal!